Tal y como escuchamos directamente de los testigos, oculto entre la tormenta, el gran objeto parecía pasar desapercibido, sin embargo por sus dimensiones considerables y por su tonalidad negra, este quedó al descubierto. Al congelar un cuadro de video, podemos analizar con mejor detalle al misterioso visitante, el cual expone forma de disco con una superficie ondulada, la cual podría ser generada por un efecto de las nubes que rodean al objeto, incluso podría ser considerado como un ovni nube, precisamente denominados así por su capacidad de camuflarse entre las nubes. Algo está sucediendo en todo el mundo que en los últimos meses se han venido documentando extraños fenómenos al mismo tiempo de que se desarrollan grandes tormentas. En China, el 7 de marzo del 2023, visitantes a una zona rural de esta nación asiática, registraron como un extraño ser parecía atraer los rayos que caían en ese momento. Una evidencia que nos hace ver lo poco que sabemos de la tecnología avanzada de los visitantes. El 16 de septiembre del 2021, una automovilista que circulaba en una autopista cercana a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, captó a través de una cámara instalada en su unidad cómo un objeto desciende por debajo de las nubes. Emite un fuerte rayo que impacta directamente en el camino y se eleva para perderse entre las nubes. Observe cuidadosamente en cámara lenta.